Lógico, muy ecologista, vamos a hablar de todo eso. Estamos hablando y recién veníamos de un bloque hablando de la conservación del suelo. Y tan importante es el medio ambiente y la ecología en estos últimos tiempos que también se están tomando nuevas formas de edificación. Por eso ahora nos vamos directamente a la par. Allí está el Intendente Martín Guzmán, que muy amablemente nos atendió y a cual estoy muy agradecido. Martín, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenos días para todos ustedes. Igualmente, Martín, gracias por recibirnos. Y para charlar en este día, como hablábamos recién sobre el Día Ecologista que tenemos hoy, ustedes han tenido un proyecto muy lindo y que ha llamado muchísimo la atención, no solamente en la región, sino en la provincia y en el país, a nivel país, sobre esta construcción de casas o, bueno, aulas que se han llevado a cabo, construyéndolas con botellas de plástico. Cuéntenos cómo surgió esta idea y cómo es el trabajo y el proceso que requiere. Bueno, la verdad es que tengo que remontarme un poco a muchos años atrás. Cuando asumí como Intendente en el 2011 ya había un trabajo de separación diferenciada en el pueblo, un trabajo importante que se venía haciendo. La verdad fue una historia, digamos, de vida. Me tocó cuando era niño acompañar a mi tío. Él se dedicaba, él compraba botellas, cartón y plástico en ese tiempo. Ahí se congeló la imagen. Se congeló. Ahí está, Martín. A ver, ¿hemos vuelto? ¿Está? A ver, sí. Ahí está, ahí está, ahora sí. Me comentabas que acompañabas a tu tío que él se encargaba de comprar cartón, botellas y plástico, sí. Exactamente, él se encargaba de eso. Entonces, cuando asumo como Intendente, la verdad es que me encantó lo que se hacía y un poco lo que tratamos de hacer es potenciar lo que se venía haciendo. En el 2011 hicimos un paseo educativo en la planta de reciclado, en el 2002 hicimos la fiesta del reciclado y lo que veníamos haciendo puntualmente con el plástico es enfardarlo y venderlo a Córdoba con un costo importante de flete, la verdad que nos sale mucho el flete, nos salía mucho el flete. ¿Me estás escuchando, Carlos? Sí, te escucho perfecto y atentamente. Bien. Sucede en el año, bueno, te decía que todo un trabajo que venimos haciendo de separación y de reciclado con la fiesta, con un descuento de vecinos que hacen bien la separación en sus hogares, llegamos al 75% de los hogares con separación bien hecha. En el 2018 un concejal de mi partido me dice que conoció en una fiesta a unos chicos de Agua de Oro que hacían casas con botellas. Así que me fui hasta Agua de Oro, conocí Agua de Oro, Salcipuedes, ahí lo conocí a Lucas Recalde. Lucas Recalde tiene una empresa 3C que se llama y bueno, la verdad que vi un desarrollo hermoso. Lo que hicimos fue firmar un convenio con esta empresa y en el año 2018 empezamos una casa en nuestra planta de reciclado con ladrillos hechos con botellas. La verdad que la terminamos en seis meses la casa, ahí se están viendo algunas imágenes de lo que son ladrillos, que prácticamente es un entramado de madera, que la parte negra, digamos, es madera que se recicla de las tarimas y esta es negra porque se la pasa por aceite quemado. De esta forma también recuperamos el aceite quemado de las estaciones de servicio, de las gomerías, de los talleres. Y bueno, se va haciendo todo un entramado de madera y la verdad que se logra una construcción muy buena. En estos momentos estamos terminando tres aulas, son 250 metros cuadrados, serían como cuatro casas juntas que estamos haciendo. Esas tres aulas nos demandan 50.000 botellas. Y bueno, estamos en el... Cómo se termina la parte de las imágenes que estamos viendo, toda la pared, la pared se le pone una malla y se le puede hacer revoque, revoque tradicional con cemento o se le puede poner durlo. En el caso de las aulas, le vamos a poner por dentro, a un metro le hacemos todo un revoque tradicional y para arriba le hacemos durlo. Y en la parte exterior va a ser toda de revoque. El techo se usa un techo liviano, son perfiles con techo de chapa y se le va a hacer un cielo raso de yeso. Es increíble, Martín, porque uno lo ve así, ¿no es cierto? Todo ese armado, o sea, todo se recicla, todo es reciclado. Las botellas, las maderas, hasta el aceite con el cual están pasados por las maderas. ¿Esto lo hace para una mayor durabilidad a la madera también? Exactamente, exactamente. Germán es una forma de, digamos, de proteger a la madera y reciclando el aceite quemado. De esta forma la madera, por ahí las termitas, algunos bichos que pueden por ahí dañarla en sus años, de esta forma se la protege más. La madera es una madera de pino, es una madera común, digamos, no es muy cara. Y estos ladrillos, también es importante darle algunos datos técnicos, tienen 60 centímetros de ancho por un metro cincuenta o por un metro. De acuerdo a la parte de la ventana van ladrillos más cortitos de un metro. Están compuestos cada ladrillo más o menos por unas 90 botellas en tres fardos de 50 centímetros. Ahí estamos viendo todo. Esos ladrillos de 60 centímetros van encastrados, van clavados en tirantes de madera, también de pino, también pintados de negro, que van cada 60 centímetros. Que tienen una garra en el suelo con una planchuela, que van abulonados a una planchuela cada tirante. Imagínate, Germán, perdóname que te tute, pero imagínate la consistencia que tiene cuando se hace la platea, cuando se hace la parte, digamos, de los cimientos, se deja un hierro con planchuelas cada 60 centímetros. Esas planchuelas van a agarrar los tirantes de los cuales se van encastrando cada ladrillo. Para que te des una idea, estos 250 metros de pared lo hizo una familia de acá porque trabajaba el padre con sus hijos, que nunca había hecho esto, que saben de madera, pero lo hicieron en un mes y ya estaba toda la pared terminada. O sea que la rapidez, porque cada ladrillo con dos ladrillo llegaba a tres metros, prácticamente la altura que tiene cada casa. Claro, claro, porque los fardos ocupan su buen espacio, sus buenos metros para ir adelantando trabajo también, ¿no? Y contanos, ahora hay que tomar mucha gaseosa, ¿eh? Todo el pueblo tomando gaseosa. En la para se toma mucho. Claro. En la para se toma un montón. Martín, ¿están recibiendo también de otras localidades? ¿Cómo hacen juntar tantas botellas? Porque no creo que solamente el pueblo también pueden enviarles a ustedes, ¿no? Bueno, la verdad que tenemos de muchas comunas, tenemos que hacer, en los próximos meses vamos a hacer algún tipo de convenio para comunas que nos piden que vayamos a buscar el vidrio, el cartón, el plástico, y vamos, a algunos lugares vamos, pero vamos, queremos organizar bien. También es cierto decirles que hemos recibido muy buenas noticias. Este trabajo que hacemos desde la para nos ha dado a través del BID la posibilidad con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, Germán, de obtener un subsidio del BID de 80 millones de pesos y estamos haciendo una obra de vistaje de aves en nuestro campo, una obra divina. El BID cuando vio lo que estábamos haciendo, lo que es reciclado, la verdad que se inclinó por nuestro proyecto, así que la verdad que estamos orgullosos de esta obra del BID y también pertenecemos al vertedero de Anzenusa, junto con Marul, con Balearia, con La Francia, con El Tío, La Villa, Toropugio, Tordilla, y bueno, hemos recibido, la verdad que una notificación anoche que el BID nos ha aprobado el vertedero de Anzenusa, que esto es muy importante porque lo que no podemos reciclar lo vamos a llevar ahí. Así que seguramente a través del vertedero vamos a poder hacer toda una planificación del destino final, de los residuos que se pueden utilizar, como es el caso de las botellas. Y te cuento algo muy lindo que nos pasó hace 15, 20 días, que fue la visita del legislador Juan Blandino. Bueno, el apellido del legislador es un apellido histórico en lo que es Mosaicos. Sí, sí, de Monte Cristo. De Monte Cristo, exactamente. Cuando él vio el aula que están pasando las imágenes, nos preguntó qué hacemos con el piso, de qué le vamos a hacer el piso. Seguramente el piso, Juanjo, te lo vamos a comprar a vos, recibidos unos cheques, y él me dice, voy a reflotar una vieja idea que tenía, que era hacer vidrios, que era hacer mosaico con vidrio. Y nos preguntó qué hacemos con el vidrio. Con el vidrio hacemos lo mismo que hacemos con el plástico. Venderlo en Córdoba por cantidad, el vidrio prácticamente se vende en San Juan, a un valor de 80 centavos el kilo, no nos pagan nada. Bueno, le llevamos una muestra, nos pidió una muestra de vidrio, el legislador, en su oficina, más que en su oficina, en su laboratorio, idearon una loseta, un granito para las aulas. Ya le compramos 250 metros de granito hecho con vidrio de la para. Qué grande. O sea que va a cerrar un combo perfecto, la verdad. Tremendo, qué bueno. Qué bueno, felicitaciones. Es increíble. Esto es un disparador, Martín, muy grande lo que están haciendo allí. Es un disparador con una idea fabulosa. Vos sabés que los chicos, yo siempre recalco esto, que los pibes hay que cuidarlos porque son los que nos sacan cuatro o cinco vueltas y son los que tienen las ideas ahí latentes y que son ideas buenas y progresistas, ecologistas y de todo este cuidado del planeta, que ayer le contaba casualmente a mi hija en la cena de esta nota y se puso muy contenta porque ella ama los animales, ama todo lo que es el reciclado. Y si no me digas, qué bueno, así que la voy a ver. Y dice, cuando vayamos a la para, llévame a ver eso. Mirá lo importante que es porque es una especie de inyección estimulante también para los jóvenes lo que están haciendo, Martín. Sí, lo creemos así, lo creemos así. La verdad que demasta decir los problemas ambientales que tenemos y lo importante es que los residuos, que no es basura, son residuos, le podamos dar este destino final. A mí me gustaría mucho que lo pudieras venir a ver, que puedas venir a ver cuando en un mes y medio inauguremos estas aulas. Porque una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que lo veas. Porque yo te digo, hacemos casas con botellas y es como bajarle el precio, es como casa para gente humilde, casa para gente que vive, digamos que vive en condiciones muy malas, pero el aislante térmico que es el plástico, que es más que el ladrillo común, que el ladrillo tradicional, cómo quedan las casas, la acústica, y sobre todo esto de la aislación térmica, la verdad que es increíble. A mí me gustaría mucho que lo puedan ver. Y aparte estamos en un tiempo donde indudablemente tenemos que ya hacer algo con el tema de los residuos porque no tenemos lugar en el planeta para acumularlos. Martín, nos encantaría que cuando sea la inauguración nos envíes el recordatorio y seguramente nos llegaríamos con las cámaras hasta allí también para dialogar y para obtener esa información y mostrarle en primera persona a nosotros, a nuestros televidentes, que es de una zona muy interesante y con proyecto a seguir creciendo en este canal. Así que una de las dudas que tengo, ¿dónde lo trabajan el plástico? ¿Tienen un taller? ¿Qué tipo de maquinarias le va a esto? Es muy simple, es muy simple. Tenemos una planta de reciclado que cuando subimos en el 2011 te contaba que hicimos un paso educativo. Nos visitan muchos colegios de la provincia de Córdoba, estamos en una región turística, así que vienen muchos contingentes de pasos que se van hacia Miramar y la parada obligada es una de las paradas obligadas de la para. La hacemos en un lugar, en un galpón, con máquinas muy sencillas que esta empresa 3C, son unas prensas que nos ha dado la empresa, pero es algo muy sencillo, lo que se puede hacer, las viviendas las pueden hacer inclusive mujeres porque no son ladrios pesados, calcula que tienen unos 50 por 60 centímetros y pesan menos de 7 kilos cada ladrillo, o sea que se pueden manejar muy bien. Y el lugar donde hacemos todo esto es un lugar muy simple, bueno, pero la verdad que es un trabajo en la Secretaría de Ambiente, toda la gente que viene haciendo este trabajo, y todo un pueblo, todo un pueblo que los martes a la noche saca los reciclables, y la verdad que las botellas, que vos ves 50 mil botellas, tenemos para hacer 3 o 4 viviendas ya de lo que vamos calculando el ladrillo. Y el proyecto siguiente es al frente, de donde estamos haciendo las 3 aulas, tenemos 60 lotes, es empezar un barrio para los empleos principales, un barrio sustentable, así que es un poco esa la idea. Pero te repito, la impresión que tienen que tomar es, viéndola personalmente, te puedo asegurar que es increíble, que es increíble y que es mejor que la construcción tradicional. Vos sabés que hablando la semana pasada con un amigo de ahí de la para, de un medio de comunicación, por privado, me decía, no, me decía, cabezón, vos tenés que verla terminada, si no te dicen que está hecha de botellas de plástico, vos no lo podés creer, porque tiene una terminación espectacular y esto va para algo grande y muy bueno. Así que felicitaciones Martínez por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dejar varios paños con la, con, con, con el relleno, digamos, a las paredes, porque es cierto, a los políticos nos creen poco y si le decimos que es de botella y no dejamos la imagen, nos van a creer menos. Pero bueno, me quedó, me quedó picando, me quedó picando lo de tu hija. El lugar de estas tres aulas la van a usar adolescentes que van a la escuela, una escuela pública que estamos, que hace cuatro años, este, se abrió en la para, una escuela proa. El gobierno provincial está terminando el edificio, o sea que por este tiempo si se reactivan las clases, los chicos la van a usar de esta escuela pública. El año que viene está pensado que ahí en esas tres aulas más una batería de baño que también vamos a hacer con, con ladrillos de botellas, funcione en nuestro centro de cuidado infantil. O sea que el mensaje ahí es muy fuerte. Nuestros niños van a gatear van a aprender a caminar los primeros hábitos sobre mosaicos hechos con vidrios reciclados y sobre paredes hechas con botellas. O sea que, esto que hablabas recién con respecto a tu hija, creo que el mensaje que vamos a mandar desde el municipio en la primera infancia va a ser muy fuerte. Así que, la verdad que, cerrando la nota, te diría que yo estoy orgulloso de que podamos hacer estas cosas en el pueblo de la para. Le debemos mucho a la gente y a cada vecino que hace lo que nosotros queremos y que en definitiva es lo que necesita nuestro ambiente. Seguro. Y las felicitaciones de parte nuestra para ustedes y ejemplo a seguir por el resto de las comunidades, me parece. Fantástico. Martín, te agradezco mucho por darnos este tiempo tuyo y bueno, y comentarnos y también darnos esta muy buena noticia en este día tan importante para la ecología también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos comuniquemos para los primeros días de septiembre donde, aparte de la inauguración de las tres aulas, vamos a inaugurar un parque de dinosaurios al tiempo del Pestoceno, muy lindo que está quedando. Vamos a inaugurar y entregar más de 15 viviendas y vamos a inaugurar la iluminación LED en más de la mitad del pueblo. Allí estaremos con mucho gusto, será poder asistir a ese evento, ¿eh? Martín, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Chaucito, chao, chao. Qué grande, muy bueno, muy buena noticia, excelente la nota, esta nota va a dar la vuelta al mundo, y ahí sí me van a traer Martín Fierro.